Néstor Este es mi cuarto año 21 Se llama la mayorcita del grupo Bajo Estroco chero frente a la iglesia mayor Y a trotecito en torre Corremos el paseo Yo saludo tocando el ala de mi Vas a perder esa figura por la que gustas a mi María Y en ese preciso instante Se encaró con ella así cara a cara La agarró por el pelo La golcón ¡Aplausos! 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 La gente los tira, como el tira por la calle Y murmuran las sesinas Los amigos quiera tarde Dice que nos estira Dice que ya 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 nos estira Reinaldo, 21. En total cuatro. Ya sé que no se estira, se tiene juntas para cenar, jazmines en el local, desde luego parece un fuego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que dieron mis abuelos. ¡Oh, América! ¡Oh, América! ¡Oh, América! ¡Oh, América! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.